Muchas gracias. Buenos días. Como ya saben, mi nombre es Mayra. Soy directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Una asociación cuya misión es combatir el cáncer mediante la educación, la prevención, la detección oportuna e influir en políticas públicas que disminuyan el impacto del cáncer en nuestra población. Gracias a todos los medios de comunicación y al público en general por su presencia. Gracias al Senado de la República, a la Comisión para la Igualdad de Género, que a través de su presidenta, la senadora Diva Gastelum, nos ha acompañado en este proyecto desde el principio con la intención de generar un impacto positivo en todas las pacientes con cáncer de ovario en México. Agradecer también al equipo de GICOM y a la doctora Dolores Gallardo, cuya pasión por su trabajo ha abierto caminos importantes para lograr el acceso a tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario en México. Gracias al Senador Emilio Gamboa Patrón por su presencia. Gracias también al staff, producción y el eco de la obra WIC, quienes han transformado el arte de sentir en las pacientes con cáncer de ovario. Y finalmente, pero muy importante, gracias a todas las sobrevivientes que nos acompañan el día de hoy, guerreras incansables y por quienes realizamos todo este trabajo. El día de hoy nos convoca a la conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Ovario y desde la sociedad civil nos sumamos para luchar contra este enemigo silencioso que representa la tercera causa de muerte por cáncer ginecológico en nuestro país. En 2012, el entonces Secretario de Salud anunció la inclusión del cáncer de ovario en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Sin embargo, este fue para el tipo germinal que representa únicamente el 5% de los casos, quedando desprotegidas el 95% con el tipo epitelial. Es muy importante considerar que el tipo epitelial ocurre en mujeres alrededor de los 50 años en etapas productivas y que debido a su letalidad y complicaciones por diagnósticos cardíos, tiene un fuerte impacto en las finanzas familiares, lo que hace un problema de salud pública necesario de atender. Por el otro lado, el tipo germinal que sí está contemplado en la cobertura del Seguro Popular se observa con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y adolescentes y su tratamiento y expectativa tienen en general un buen pronóstico. Por ello, desde este recinto legislativo y acompañados de autoridades, profesionales de la salud, pacientes, hacemos un atento llamado para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud garantice el derecho a la salud de todas las personas con cáncer de ovario, incluyendo el tipo epitelial en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las mujeres a realizarse de forma anual un ultrasonido vaginal con método doble para lograr una detección oportuna. En la asociación les daremos toda la información. Y finalmente, al público en general, les pedimos que se sumen a esta petición de inclusión del cáncer de ovario epitelial en el Seguro Popular, pintándose cuatro uñas con un matiz de color turqueso y una uña con otro tono, y subiendo su foto a redes sociales con los hashtags dosmatices y cáncer de ovario y firmando en la dirección electrónica change.org cáncer de ovario. Caminemos todos juntos para lograr la cobertura total del cáncer de ovario en México. Por su atención, muchas gracias. Gracias.